Hay mucha gente feliz también con Luis Miguel, quien llegó una vez más a la Argentina. Ahí está, es el Luis Mi. Claro, arranca la serie de presentaciones en Jeva, pero también hubo un encuentro privilegiado en la rural. Fueron 1800 fans allí, en la cena show, a disfrutarlo a Luis Miguel con un repertorio clásico, con lo que viene mostrando hace tiempo, que son clásicos así inoxidables, que uno quiere volver a escuchar siempre. Luis Miguel arranca entonces esta serie en Jeva. Fíjense que fin de semana particular, porque este fin de semana también va a estar Ricky Martin acá en Buenos Aires. Así que bueno. Duelo de galanes, duelo de galanes. Sí, cada uno está en su lugar, pero en la ciudad de Buenos Aires concentrados, dos de los artistas latinos más importantes. Luis Miguel entonces esta noche arrancando su serie de shows en Jeva. Y siempre tú, amantes mi herida. Y es que siempre, si te abrazas a ti, brazos tan corriente, si te beso llego al cielo hasta perderme, regresas a explotar como un volcán. ¡Suscríbete al canal!